¿Cuál es la posición de Corea del Norte ante un eventual conflicto bélico entre naciones? Es bien conocido que Corea del Norte ha sido aliado de Rusia. Durante las últimas décadas el país norcoreano ha presumido constantemente su poderío militar. A pesar de la negación a que este país realice pruebas nucleares, el gobierno del mandatario Kim Jong-un ha continuado con las pruebas nucleares en el mar. Los norcoreanos han reafirmado su postura de alianza con Rusia. El ministro exterior norcoreano confirmó el apoyo de su país hacia Rusia, en cuyo discurso acusó categóricamente a Estados Unidos de ser el culpable del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, alegando que la invasión de Rusia a Ucrania es causada por la arbitrariedad y política hegemónica del país occidental. Asimismo, el miembro del gabinete norcoreano insistió en responsabilizar a Estados Unidos por el ataque de Rusia a Ucrania, acusando al país americano de poner en riesgo la soberanía de Rusia. Y es curioso que el mismo día que se emitió ese discurso, Corea realizó el lanzamiento de un misil, que fue para muchos una señal de advertencia. Está claro que el apoyo de Corea del Norte para Rusia lo continúa teniendo. Un apoyo más que diplomático. Hay que recordar que en el año 2005, la comunidad internacional reprobó a Pyongyang por la proclamación de su país como potencia nuclear, y salida del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y no es presumible que esa alianza se quiebre en el futuro cercano. La relación Rusia-Corea del Norte tiene una consolidación de varias décadas. Rusia renunció al 90% de una deuda de 11 millones de dólares que el país asiático tenía con ellos. El otro 10% lo podían cancelar durante los próximos 20 años, con la condición de que el dinero se utilizara para financiar proyectos mutuos. Cabe mencionar que después de la India, Israel y Pakistán, Corea del Norte es el cuarto país que tiene bombas nucleares. Entre la última actualización de su arsenal, se destaca lo siguiente. Se estima que tengan de 20 a 60 ojivas nucleares. Rango de misiles de 6.000 kilómetros tipo BM-25 Musudán. Esto es todo lo poco que se sabe del hermético país de Oriente. Aunque es posible que esta información que se tiene, no sea cercana a la realidad. Y este arsenal se quede muy corto con la realidad. Un país muy pequeño que podría hacer mucho daño. Además de Corea del Norte, los aliados de Rusia podrían ser los siguientes. China, Irán, Bielorrusia, Pakistán. Y la lista podría ir aumentando dependiendo de los intereses de cada nación. La historia de romance entre Corea del Norte y los rusos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Corea era una colonia de Japón. Ya que en 1910 Japón había obligado al último emperador de Corea a firmar un tratado donde Corea le entregaba todo el poder a Japón. Faltando poco tiempo para finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le pidió a la Unión Soviética que le declarara la guerra a Japón. Algo que tenía poco sentido, porque Japón ya había recibido dos bombas de destrucción masiva en Hiroshima y Nagasaki, quedando prácticamente destruido y faltando poco para rendirse. Sin embargo, la Unión Soviética ya se había metido en parte de Japón y en Corea del Norte. Para ese entonces Corea no estaba dividida y aún pertenecía a Japón. Al rendirse Japón, los coreanos pensaron que serían libres, pero nada más lejos de la realidad. En menos de siete días, los rusos habían invadido todo el norte de Corea. Estados Unidos se alarmó, pensando que si Rusia seguía avanzando, tendría el poder absoluto de toda Corea. Entonces, Estados Unidos y los rusos establecieron un acuerdo para compartir Corea. Fue entonces que ambas naciones se dividieron y nacieron Corea del Norte y Corea del Sur, una controlada por Rusia y otra por Estados Unidos, respectivamente. Un apoyo silencioso, pero firme. A pesar de que son pocas las declaraciones que han emitido los voceros del gobierno de Corea del Norte, su apoyo es firme. Aunque hasta ahora, solo es un apoyo verbal. A pesar de que Corea del Norte es una de las naciones con mayor índice de pobreza, podría ayudar a Rusia con sus armas nucleares y puntos estratégicos de su territorio para el lanzamiento de misiles. Ahora, luego de analizar la historia, la posición de Corea es más que justificada, lógica y era de esperarse. Siempre han acusado directamente a Occidente de ser el causante de los conflictos mundiales. Como siempre, déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por ver el video.